NIGA FLEXIN FLEXIN TENGO UN FUCKIN DRIP EN MESI EY UNA GOLDEN CHAIN Y UNA PUSA BIEN DENTRO EL PARTY PRENDO UN PORRO FUKER FEY Y GREY EL DEMONIO SE ACERCO DISTRAZO MUJER LE DIMO CONFIANZA SE BURLÓ DE MÍ QUIERE A MI DINERO NO ME QUIERE A MI DERRAMO A LA FUCKIN BITCH GET AWAY FROM ME AHORA ESTOY VENDIENDO TRAP AHORA ESTOY VENDIENDO TRAP AHORA ESTOY VENDIENDO TRAP DEMENEL UN FUCKIN FRESTAN CUSH YA ME QUIERE NAI GASTANDO LA TENTA DE IGUAL GASTANDO LA CUENTA DE IGUAL DORMIR EN UN HOTEL FRESTAN FOLLANDO BICHOES TEN IGUAL VENTE DICENDO QUE ME QUIERE SOLO PORQUE AHORA GATO TRAP PUTAS MONEY DROGAS AL CIEN TRAPPING PERRAS VA BIEN DROGAS AL CIEN NIEGA TU GRUPO NO TIENE EL FLEXIN QUE YO SUS NOVIOS ME ESCRIBEN DICIENDO QUE QUIEREN QUE LES DE DURÓ AMENACAS DE PIBES CELOSOS DICEN QUE ME ANDAN BUSCANDO PAPI YO HABLO EXACTÓ NO VÍA HACER RATO SE LA CONEA PUTAS MONEY VA BIEN DROGAS AL CIEN EY YA EY YA TRAPPING PERRAS VA BIEN DROGAS AL CIEN EY YA EY YA PERO ALL THESE BITCHES WANT TO FUCK WITH ME YA DAMN SORRY BABY I DON'T FUCK FOR FREE FUCK FOR FREE ALL THESE BITCHES WANT TO FUCK WITH ME YA DAMN QUERI A MI DINERO NO ME QUERI A MI DERRAMO A LA FUCKING BITCH GET AWAY FROM ME AHORA ESTOY VENDENDO TRAP AND I'M GETTING RICH LA MISMO FUCKING FESTAL CUCHO YA NO QUIERO NIGHT GASTANDO LA CUENTA DE IGUAL GASTANDO LA CUENTA DE IGUAL DORMIR EN UN RATO EL FAYSTAR FOLLANDO A BITOS TEN IGUAL ME ENTIEN DICIENDO QUE ME QUIERE SOLO POR QUIERA QUE TO TRAP PUTAS MONEY VA BIEN DROGAS AL CIEN EY YA EY YA TRAPPING PERRAS VA BIEN DROGAS AL CIEN EY YA EY YA